Morte fino y elegante Bonita y bien formada, de estas damas pocas nace, es edición limitada Sin tenerle miedo a nada, solo ha apuntado la vida Que de mucha inteligencia, ni de nada presumida Pero como son las cosas, no le faltan las envidias Este rancho a mucha honra, curiosa está de cerro No se olvida que de niña, trabajó duro en el cerro Y montada en un caballo, arriba vacas y de cerro Y vamos al rancho, mi gran dama Como Dios le dio licencia, al destino le hizo frente Dicen que el que busca que haya, pues quiere ayudar a su gente Hoy radica en Houston, Texas, gran dama el residente Orgullosa de sus padres, una hermosa y bella dama Que da los gustos que quiere, en la unión americana Y en su croca se oyen siempre, por los corridos de arana Trabajando día con día, eso siempre le ha gustado Y aunque nada ha sido fácil, allá por el otro lado De raíces campesinas, eso nunca lo ha negado Al millón han de mirarla, y estoy radiando belleza Esta dama es muy hermosa, de los pies a la cabeza Me disculpan si les canto, pero ha sido fina pieza ¡Suscríbete al canal!